Seguramente con libertad de ir al centro también. Allí viene para el cobro, el jugador de Nacional que viene metiendo la pelota es Mosquera. Le queda a mitad de camino, aparece la pierna. Paco y gol. Gol. Mi Atlético Nacional. John Freddy Pajoi. Cobro del tiro de esquina. Centro que quedó a mitad de camino. Y adormecidos estaban los defensores del Itagüí. Pelota que le va acá, precisamente Baturana. Y Pajoi solo tiene que tocarla, no está. El partido contra Colombia cobra Barahona. Se acerca al final del juego, el centro de Barahona, el cabezazo de John Gayler. Aparece por la mitad, Quiñones. No me corre, se sortega, golazo. Gol. Gol de Itagüí. Juneyder Ortega. El centro de Barahona. El frentazo del jugador Guy Gayler Mosquera. Y aparece solitario para solo invocarla. La barrera puede ser gol. Atención al disparo. Está Juan David, de a poco se mueve la barrera. Juan David tiende a izquierda. Y el balón que se va adentro. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Juan David Valencia. ¡Qué zapatazo! Balón en el palo izquierdo del guardameta Mesa. Era su palo para que iba vencido. Y ponen el último suspiro, el 2-1 a Nacional. ¡Gol de Nacional! 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 Gracias.